Hace unos meses hubiese dicho que para que algo sea eterno, debe ir lento. Hoy entiendo que no es cuestión de velocidad, sino de movimiento. Y en la quietud que hoy nos corresponde, se me pasa la vida por delante. Con este presente de angustia, donde parece haber un inminente y sin embargo constantemente postregado final, no encuentro seguridad en las cuatro paredes de mi casa. Me debato entre lo que hago y lo que quiero ser. Las respuestas me las dejé guardadas en algún cajón. La ciudad ruidosamente oportuna que se encienda a mi derecha. Pero mi cuerpo pide por la soledad del tigre. Para adelante, un cuerpo de agua extenso, también quieto, hoy no ondula. En el horizonte un espejo. Que refleja todo y a la vez nada. Es cuestión de saber mirar. Una silla vieja sabe de lo que hablo. Ya vio todo lo que se puede ver. Hace un rato te mentí. No estamos quietos. Yo estoy petrificado. Con los pies al borde del río, temiendo el vigor de la corriente. Respiro como si eso fuese a cambiar algo. Miro a los costados en busca de señales. Yo ya sé dónde están. Es cuestión de saber mirar. Un, dos, tres, salto. Me necesitaré. Ahora, ya está. Entonces, digamos. Gracias.